Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Llegamos al 6 de julio y recordaremos A la fundadora de la congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia La Beata Nazaria Ignacia Mars Mesa Por un grave revés de la fortuna, la familia Mars Mesa Se trasladó de España a México cerca del año 1906 En la travesía conoció a las hermanitas de los ancianos desamparados Que la atrajeron por su sencillez, humildad y entrega a los pobres En un arranque de amor oblativo, ingresó con ellas En su deseo de seguir al Señor El Señor fue enviado a España para ser el noviciado Y emitió los primeros votos de esta congregación El Señor fue descubriéndole cada vez más profundamente El misterio de Cristo, del reino y de la Iglesia Y al mismo tiempo que iba conociendo la realidad de la Iglesia en Bolivia Confió sus inquietudes al representante del Papa en Bolivia Monseñor Felipe Cortés, quien junto con la jerarquía de este país Bendijo y tomó la iniciativa Se realizaron los trámites necesarios para dar inicio a la obra Y fundó casas en Bolivia, Argentina, Uruguay y España Llevadas de su ardiente amor a Dios, a la Iglesia y al Papa Y en la Iglesia y a la Iglesia Llevadas de su ardiente amor a Dios, a la Iglesia y a la Iglesia